Open Gangnam Style Atención Patapo, el colegio privado Los Niños de Jesús, Humberto Saavedra González, te ofrece para el año 2013 una educación de calidad basada en el desarrollo integral de tu hijo y de acuerdo a las actuales exigencias que demanda el mundo cambiante y competitivo en el que estamos inmersos. La institución educativa particular Los Niños de Jesús, Humberto Saavedra González, apertura kinder desde los dos años con estimulación temprana y actividades significativas para tus hijos. Elige a la mejor, elige a los niños de Jesús. Contamos con aulas separadas de dos, tres, cuatro y cinco años en el nivel inicial. Te ofrecemos una sólida formación científica y humanística con sistema pre-universitario para primaria y secundaria. Brindamos asesoramiento psicológico a tus hijos, talleres curriculares, infraestructura educativa moderna y céntrica, profesores capacitados y comprometidos en el quehacer educativo. Te esperamos en la calle Palmeras número 08, frente al parque principal de Patapo. Vacantes limitada. ¡Somos la mejor opción en educación! ¡Nos esperamos!